Amigos, gente hermosa, chula, preciosa, saludándolos, agradeciéndoles también todos los mensajes de cariño, de apreciación a la gente que se conecta a mis redes, a la gente que me sigue, que se entretiene. Y también quiero mandarles algo bien especial a los empresarios, dueños de negocios, a diferentes restaurantes, supermercados, gentes de empresa, a promotores, empresarios que han estado arrendando a ver hacia mi persona. Muchos me han llamado, texteado, que les encantaría que pudiera ir a un evento o a su lugar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decirles que es parte de mi plataforma, de mi trabajo. Ojo, también quiero ser claro, si ando en un lugar y me ven y quieren mandar saludos o quieren que haga un video en su lugar, eso no les cobro nada. Es completamente gratis, me nace, creo que podemos apoyar. Yo, Dios, conmigo ha sido muy benévolo, me ha ido muy bien en la vida. Obviamente, si ya quieren una presentación especial que vaya a hacer una promoción o que vaya a un evento o algo por el estilo, obviamente eso ya implica un gasto y claro, y quiero agradecerles. Tampoco no estoy diciendo que mucha gente me anda buscando, pero sí, algunos empresarios, promotores, gente de negocios me han estado arrendando a ver para que promueva. Obviamente, pues es también un negocio para ellos y al final también es un negocio para mí y que quieren que vaya a uno de esos eventos. Claro, si llegamos a un acuerdo, quiero agradecerle a Ricky, que lo conozco por muchos años, a Pedro, al equipo que hacen los bailes ahí en Elgin, que sábado de gloria voy a estar ahí con ellos. Les agradezco también. Al final, miren, estos son plataformas, es promover, es entretener y de eso se trata, no podemos crecer juntos. Yo, si me ven en un lugar y quieren que les mande un saludo para su lugar, su negocio, no les cobro nada. Pero si ya tengo que ir a un rato, pasar ahí una presentación especial, obviamente eso hay un cobro y no pasa nada. Y quiero agradecerle a la gente que está arrendándome a ver por lo que hago. No llevo esto ni un día ni dos días. Yo trabajé muchos años dentro de este negocio de las promociones. Sigo trabajando en mis cosas personales y les agradezco enormemente. Y el día que yo también haga mi fiesta con un chingo de morisqueta, yo sí le voy a echar carnita, costillita, rica, mantequita. Que traiga la morisqueta un chingo, pero que traiga harta carne, aunque me quede sin el cheque. Saludos y quiero agradecerles a toda la gente que me está apoyando en las redes, donde quiera que me ve, me sigue. Agradecido con la oportunidad, sobre todo agradecido con Dios, con tantas cosas que se están dando. Eso es lo más importante. Creo que al final tenemos que intentar ser nosotros, ser felices y dejar nuestro legado. Bueno, obviamente yo quiero un legado bueno. Así que saludos, un abrazo a la distancia. Dios quiere que algún día podemos vernos en persona, saludarnos. Y recuerden a la gente, sobre todo la gente que a lo mejor no conoce mucho los contenidos. Y mi contenido, recuerden que esto es cotorreo. No se lo tomen tan personal. No se lo tomen así también fuerte sus cosas, porque esto es entretenimiento. Gracias y ahí estamos pendientes. Ánimo, saludos.